Grupo Cero Televisión Saludos, hola. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, poesía más poesía, compañeras. Muy buenas. Así que seguimos en número 204. Así es. Así es, ¿ves? Qué cálculo. Muy bien. Bueno, y hoy os voy a presentar a la poeta surrealista Valentín Penrose. Marcel Marth Marie Valentín Boué, más conocida como Valentín Penrose, es nacida en Mont-de-Marsan, en las Landas francesas, el 1 de enero de 1898. Es hija de Suzanne Domingue y del militar Maxime Boué. Estudió en un internado para hija de militares de la Legión de Honor. Valentín se revela contra el medio, pero a la vez mantiene un carácter distinguido, permaneciendo muy unida a su región de origen y a su familia, en especial a su hermano Gilbert. En el año 1916, Valentín marcha a París a realizar estudios de bellas artes, lo que significaba frecuentar a los pintores, escritores y cafés de Montparnasse. En el año 1925 se casa con el pintor inglés Roland Penrose. Pero cuentan que ella en realidad iba a una casa, le habían recomendado que fuera una casa, que había un crítico literario y ella iba con sus escritos para ver si este crítico literario la podía ayudar. Llega a esa casa, llama y le abre la puerta a Roland Penrose, que no era crítico literario. Entonces, en ese encuentro fortuito, donde el anterior crítico literario y el nuevo inquilino era Roland Penrose, este señor inglés que era un pintor, bueno, pues ahí va a surgir el amor entre ellos dos. Roland Penrose la describe como una mujer muy atractiva y se va a convertir en el año 1925 en pareja, en el marido de Valentín. Roland Penrose en unos años sería uno de los grandes coleccionistas y promotores del grupo surrealista. En el decenio de 1925 a 1935 va a ser uno de los años, ese decenio, más felices de la vida de ambos. Roland, de una familia caudalada, emparentada con la aristocracia inglesa, su padre era pintor de retratos, estudiaba arquitectura en Cambridge, donde se interesa por el arte y las nuevas vanguardias. En el año 1922, Roland abandona a Inglaterra y se instala en París, porque quería estudiar pintura en realidad. Y como decimos, en ese refugio de la Provenza, pues abre la puerta respondiendo al timbre y se encuentra con una jovencita, que era Valentín, que buscaba a un crítico y le encontró a él. Bueno, desde ese encuentro surgiría el amor. Y Roland dice, admirablemente femenina, en su aguda sensibilidad, se oponía al mismo tiempo a toda forma convencional de vida familiar. Para mí, dice Roland, llegó a ser una diosa de la irracionalidad, de la inutilidad, del misterio femenino y su encanto como no había soñado hasta entonces. Durante diez años estuve gozosamente cautivado por su hechizo, pese a su costumbre de criticar insistentemente, dando lugar en ocasiones a situaciones incómodas, la trivialidad, la incomprensión y las convenciones absurdas. Ambos se adhieren al surrealismo, que era el movimiento imperante en esos años en París. Valentín va a ser una más de esos volcanes del momento. Tristan Sara, André Breton, Masson, René Char, Doramar... Su rostro de enigma atrae las miradas de Man Ray, de Mars Ertz, Wolfgang Fallen e Hylène Agar, que la retratan. Y también de Buñuel o Dalí, que ella llega a hacer una breve aparición en la película La Edad de Oro, de Buñuel. Al tiempo, también Paul Éluar va a alabar el talento de Valentín en algunos de sus escritos, prologa algunos libros de Valentín. En el año 1926, recordemos que se había casado en el 25, va a publicar Imagerie de l'Espinal, en la revista Caillère du Sud. Y fue la única mujer que figura entre los 50 encuestados por André Breton en el número 12 de la Revolución Surrealista, de 1929. Otros nombres van a ser más conocidos. Valentín Panros casi ninguno de nosotros lo conocía. O más bien lo conocía por su collage o por otro tipo de motivos. Pero como poeta ha quedado un poco difuminada. Ha habido, y lo vamos a ver más adelante, como algunas personas que han ido a rescatar estos libros, a traducirlos también al castellano y a darle valor. Bueno, que sabemos, en España también pasó como las mujeres artistas y escritoras de un determinado momento han sido de alguna manera opacadas o silenciadas frente a los varoles masculinos. ¿Qué harán con nosotras? ¿Qué harán con nosotras? Bueno, tenemos que hacer mucho ruido. Bueno, conocemos, por ejemplo, más a Leonora Carrington, a Dorotea Tanning, a Maruja Mayo, a Remedios Varo, a Dora Mar, a Unica Azul. Bueno, también parece que la personalidad, las características de Valentín que era un poco excéntrica mujer y que, bueno, hacía sus viajes y, bueno, que eso ha debido influir también en su proyección. Pero, bueno, hoy la vamos a conocer en esa historia personal y, sobre todo, bueno, valorar en sus poemas y cada uno que se forje su propia consideración. El primer poema que le conocemos es uno que se llama Pater, del año 1924. Es una apropiación y transformación pagana del Padre Nuestro y no es la única poeta que lo ha hecho. Conocemos en muchos otros poetas una adaptación de ese Padre Nuestro católico. Y también es el corte con el cordón umbilical de su infancia y de su núcleo familiar. Traigo un extracto y luego incluiremos el poema. Padre Nuestro, que estás en los cielos, de las suaves mañanas mecidas a las flores de lechugas azules, en los húmedos frutos descansando en la mata de hierba, santificado sea tu nombre, ¡Oh, bruma de oro en los vergeles! ¡Hágase tu voluntad! En París, y en los veranos en la Provenza francesa, van a intimar este matrimonio con Marc Ernst y su esposa Marie Baird, con Paul Inouche-Éluard, con Man Ray, con Miró, con Buñuel, con Picasso y con Dora Mar. Una compañía excepcional. No comparable, por supuesto, comparable con la que tenemos en el Grupo Cero, esa compañía de grandes poetas. Durante estos diez años, Valentín no publicó más que algún poeta, poema suelto. En el año 1927, los Penrose viajan a Egipto. Allí, por casualidades de la vida, se encontrarían con el egipcio Asís Eloui Bey, esposo de Lee Miller, y el español Vicente Galarza, un vizconde de Santa Clara que se convertirá en el gurú de Valentín. Era un místico y estudioso de las filosofías orientales. El impacto de esta filosofía haría que el matrimonio regresara a Egipto en el invierno del 28 al 29 para volver a visitar a Galarza y estar por más tiempo con él. Al regresar a París, Roland tiene más deseo de formar parte del círculo de pintores surrealista y Valentín se matricula en la Sorbona para estudiar filosofía oriental. En el verano, de vuelta a la Provenza, donde solían pasar los veranos, Valentín ya no soporta el ambiente y las visitas constantes y el matrimonio se marcha entonces a un lugar más apartado. Compran en el 1930 un castillo al suroeste de Francia, algo súper habitual, que te compres un castillito, al pie de las montañas. Pues allí Valentín se siente a sus anchas, tranquila, dice que claro, que si algún compañero, algún otro artista o escritor quería visitarle, pues tenía un camino un poco más arduo que realizar. También recibían visitas, pero ella se sentía más apartada y más imbuida en ese ambiente que le interesaba. Había huido del bullizo de los amigos que le visitaban en verano. Vamos a conocer en la primera ronda de poemas algunos de estos poemas de Valentín, a ver qué nos ofrece. Venas recorriéndonos cuerpo abajo. Venas recorriéndonos cuerpo abajo como mapamundis, pues entregaremos al agua todo el azul de nuestros cuerpos si lloviera. Una gruta está abierta en los montes de Araraz y la lluvia delante de ella, la lluvia macho y hembra como dos golondrinas. No hablante de Dios, no hablante de fuego, aquí estamos, reteniendo tu título exacto, agua de todo encantamiento, agua que azulea al morir, dama de sangre. Ahí termina. Del libro Hierba a la luna 1935. Belia Galena Helena de las casas de Saturno Belia Galena Helena de las casas de Saturno Prombaginas Salvaginas Todas huérfanas sordas al ural refugio eluvial. El pentáculo es un programa cuyos bordes se deshacen todos, lagos de amor, lagos de rebaño y lagos de Artemisa. Hembra coma tres hojas, tres piedras hacen seis casas. Así es como nacen las hojas y al rebaño las burras, a la geoda las oquedades cuyos bordes se deshacen todos. Es entonces cuando nacen los hombres. Del libro Hierba a la luna 1935. Lenguas de fuego a la pradera, lenguas de fuego a la pradera, aún demasiado muertas del esto y del aquello, dejad bailar. Los buenos días y las buenas noches, el ábrete, el ciérrate, forcejeaban bajo el cielo negro. La reina por lo menos tiene dos brazos para defenderse del rey. Corona, premio de razón, nada que ver con este sésamo, herencia de un único ángel. El círculo cerrado, la roca cerrada, venas acabadas y sangre prisionera de peso condenado, raza de mi rueda. Estoy vivo, estoy viva. del libro Hierba a la luna de 1935. Aparece en forma de rey. Aparece en forma de rey cada color más egoísta que otro. Todas las aves del mundo en el jardín de mi padre, todas las aves que tienen su nido en el mundo. La roca pegajosa, la hiedra, el muérdago. Siete mujeres ahorcadas en la mazmorra de la hiedra. la araña colgada del sagitario que grita de noche en forma de rey mi vida en mí no te retengo. Del libro Hierba a la luna 1935. La lluvia recobra lo perdido. La lluvia recobra lo perdido. El sol encuentra lo que reluce. Grandes compañeras de mi vida. Sobre la tierra morena yo también encontré mi sitio. Hasta las esferas enteras moviendo los tormentos con mis pasos dorados subo y bajo y se mantienen de pie las aguas como olas y hundiré mi espada en el corazón de las cisternas bajo los ojos falsos testigos en el país de mi ser en la sala durmiendo bajo mi propia luz entre todos los espejos que recordaré. Del libro Hierba a la luna 1935. Triste estoy aquí cargada de frutas de monedas sin curso y de tantas hojas como una tierra cargada de aire cargada de carne y de un fuego de rescoldos detestable amigo las pimientas de amor arrojaron del olvido y cayó su ceniza la sangre de mi suerte me arrojó la vida y llegó mi vida triste estoy aquí sobre ella la cargada de cortezas y también de flores de la suerte de sus reinos de la suerte de sus estrellas del mismo libro 1935 apartada de mi superficie apartada de mi superficie retorciendo al final de mis brazos desconocidos una melena aún por venir de rostros prescritos un lote fosforescente de playas y de pozos así iré floreciendo de pie según mi flor gigante de ojos giratorios asombrados sin costumbres y desnuda por sentirse en los ures amorosos sustraída de los calores pringosos y de las plumas en las ventanas del cielo vuelan las muselinas y los pistilos en polvo han estallado forjados cava a su alrededor la selva las ramas se rompen cava a su alrededor el desierto las llamas se preguntan cava a su alrededor la tierra las piedras se levantan corona de espinas y alas círculo de carbón de ceniza que caigan los vestidos a sus pies colinas nieve y cometas lanzas y cenizas por el suelo ella con los pies en el corazón sin duda nutrida transitada ascendente ascendente en el año 1932 el matrimonio viaja a la india durante cinco meses allí estaba también galarza hay una decisión en la pareja roland se siente parte del mundo quiere estar entre otros además recibe la herencia familiar a la muerte de sus padres y eso le va a permitir comenzar a actuar como lo que será hasta el final de sus días un gran coleccionista y promotor de arte mientras valentín quería huir de alguna manera roland se encuentra en el centro de la vida artística europea pero ese no es el lugar donde quiere estar ella con el estallido de la guerra civil española planean ambos viajar a españa para apoyar a los artistas revolucionarios va a ser el último viaje que realicen juntos roland y valentín en barcelona visitaron a la madre de picasso presenciaron el funeral de durruti escucharon un discurso de edma goldman después valentín volvería a la india y no regresaría hasta 1940 desde los mediados de los años 30 valentín va a realizar collage y dibujos una faceta artística que cultivó ocasionalmente hasta 1951 algunos de los cuales los hemos incluido en la revista para que ustedes vean bueno cuál es ese trabajo gráfico que ella realizaba y va a publicar un libro que se llama dones de las féminas que va a estar acompañado por esas láminas o collage son versos que apuntalan el amor que duele que fue y que ya no es en 1935 publica su primer poemario completo ese que hemos estado leyendo hasta ahora hierba la luna donde encontramos los rasgos poéticos que conformarán la identidad única y duradera de valentín un universo femenino sensual compuesto por astros minerales plantas flores diosas y mitos por magia y erotismo Paul éloir diría en el prefacio del libro no falta ni una sola palabra y sin embargo a cada palabra la palabra anterior se borra valentín usa un lenguaje rápido que escapa a la reflexión un lenguaje que desvaría indispensable una vida fugitiva y de repente los elementos son mortales la sangre que corre por la hierba se mezcla rocío huye y el viento la sustituye cae el viento la mirada cambia el mundo aquí se prolonga maricristín del castillo que traduce los poemas de valentín dice también de ella es una erudita de los minerales y de las plantas de los astros le gustan los juegos de palabras como si hiciera malabares retuerce las palabras las exprime para sacarles todo el jugo valentín no se fue sola a la india durante unos meses lo acompañó su amiga Alice Raon Fallen que acabaría siendo una reconocida pintora amiga de Diego Rivera y Frida Kahlo ambas coincidieron en 1929 la Sorbona tras viajar por Bombay por Goa y Podicherry se instaló en Ashram de Mirtola cerca de Almora en las montañas del norte allí se dedicó a aprender sánscrito y en 1939 firmó el divorcio con Roland luego Raon se marchó a México donde escribió los poemas Mutra y Sablier Couché y varios textos de la conexión noir animal que aluden a su relación con Penrose en el año 1936 Valentín había publicado el libro El nuevo cándido una delirante pieza en prosa que recuerda al método de escritura paranoica de Raymond Russell en Locus Solus o Impresiones de África en el 37 publica por partida doble los poemarios Poemas y Suertes del Fulgor en el año 1939 ya Roland Penrose su marido se había emparejado con Lee Miller que recuerden que había aparecido antes en ese viaje que habían hecho que estaba casada con otra persona y los Penrose firman su divorcio de forma oficial Valentín conservó el apellido de su marido con el que firmaría todos sus textos quizá esta relación afectuosa explique también el cuidado con el que Roland Penrose atendió siempre a la viajera y misteriosa Valentín fue desde el principio y por derecho propio una poeta reconocida dentro del movimiento surrealista vamos a seguir leyendo sus poemas de este corazón inconsciente a fuerza de presagios de este corazón inconsciente a fuerza de presagios de luces erguidas las hojas en espera exigen tu milagro las reinas amasaron el fulgor devorado entregaron a los prados las llaves de danza en fuego estremecida la levadura y atormentado el círculo sobre el color a elegir duda la claridad junto a los futuros ojos insisten las luces en el claro bosque forman un círculo de bestias se abrirá florecerá único por fin de ti arrojando aire y burbuja un globo subirá y la vieja resplandecerá la cabeza de bronce en una noche oh tú firmada por estrellas incoherentes en orden y desorden como el bosque este poema es del libro hierba a la luna 1935 no bailó nadie a mis ventanas no bailó nadie a mis ventanas el ecuador dejó la nieve sin llegadas la llamada de las hogueras en el balcón sin florecer las botellas de cenizas de sorzal de oro los poderes están perdidos designio de tierra triste voluntad esta vez y todas las veces las espadas envainadas y tan embrujadas las plantas en la esquina del aire dudaron pero feliz pero feliz la dama puede moverse por el cielo y las noches ropa fugitiva corriendo a los matorrales flores de ceniza de este lado seguro bien atizadas la hiedra el viento la hiedra el viento no es en vano las piernas en la rueda las llamas los soplos cambiando las vocales no en vano triste por el ran sol perdida desnuda de sí misma no en vano tantos círculos de flores abigarradas para secreto y este hilo que flotaba llevado por solo Dios sabe si este parque de agujas negras el horte la mano en el corazón entonces estos linderos blancos la alegría sin ganarla a este mundo este pozo al muro los ojos bien abiertos por la falta de agarre el agua entre los dedos en vano quien el sol o la sombra una mano sin revés una mano toda blanca una mano sin agarrar del libro hierba a la luna 1935 mi delgado mi alto león mi delgado mi alto león se iba montado al fin de los atolladeros libre de ojos libre de bienes como un solo gran hombre de alegría un hombre de cielo el cielo frente al rostro jugando a mediodía a las estrellas al agua de los pozos de noche gritando rayos en abundancia sin secreto de piedra y hojas el padre verde y la madre de empeños de voces de alas y de seda la dama de allá arriba en su alegría ni agua ni luna ni viejo árbol de paja y otra aurora la cabeza entre las manos del gran señor agitaba sus lágrimas el olmo temblaba como una bestia preciosa y en sus canciones como abejas en el reino del este de miel la ruega sobre los ojos y suave el sol no desgastado no descruzado aún no había nacido el cantor del libro Hierba la Luna 1935 vengo madre mía grave de piedra vengo madre mía grave de piedra o si te sonríes de caracolas de mar vengo oh entrada bajo tu paja abrigo de hojas árbol asistente tabla de las máscaras pies sin falda de tus pechos solo cuelgan agujeros no ocultes nada y dilo todo virgen con todas sus razones soberana del brillo aquí llega la noche del manto sola como la bóveda y la caracola para nadie y para nada en verdad cielo de los robles más que nunca a la vista a la vida a la muerte plaza guardada del libro Hierba a la Luna de 1935 a una mujer a un camino este cuerpo aquí femenino que cuelga como una gota lejana hacia otro aquí esta vez femenino donde los cabellos iguales cruzando la sonrisa uso loco puntiagudos los huesos que cruzará planicies con sus caderas que braceará la paja sin fajas que dormirá en los graneros solo para las hierbas cuya amiga nunca se preocupó aunque verde ella por destino por grano por camino por raso láminas de hojas sus ojos llanos clavos en la madera a la selva todos sus dientes roca suave cráneo de lechos tan grande la saqué esta nacida como un rebaño de agua colgado del acantilado en las estepas cuando se la cree recogiendo fresas con cintas silvestres en vez de dormir del lado total verde y rojo el libro poemas que sos realista si no salgo de esto en el oro moriré si no salgo de esto en el oro moriré esta bestia agarrando mis sueños por las narices él aquí de hospital y aquí de campanas y si debo aguantar su piel estriada de lluvia adiós soy ese soy en el extremo de mis ríos en el lodo bengalí de suaves nombres de rosales y de los coromandeles olfateados por los mosquitos no he lanzado este último navío el último pabellón y el tesoro expiran altiva altiva y densa sigue tú la esfera en llamas que corre por los pisos de los hoteles del sueño hay unas danzas de masa de pan y de luna para la chica sola por encima de los tejados la reina trabaja irás a bailar al malabar con mejillas de cobre con el sol desahogado con gente con sola más sola con el mosquito las mariposas nuevas serán dadas de raza segura en el puño las luces del tiempo ofrecidas corazón de los atardeceres frágil mariposa ave acuática cerca del agua frágil mariposa canta para oírse cantar del libro poemas de 1937 cabeza de mi cuerpo cabeza de mi cuerpo brilla el sol es el día de la piedra levantada es el día de pasar entre las flores y dos niños en éxtasis todo el tiempo nuestros fuegos en el viento bueno que Dios nos guarde en el polvo y cerca del mango el espíritu del tesoro es el oro el ladrón está en el árbol adiós paseante adiós para la noche de mi amada la posada del perfume blanco me cuidará está usted lejos mi cabeza de las sombrillas de la fiesta mi tallo de seda inclinado y sin embargo tu cama llena de lino azul se quedaba en las ramas antes eran las bonitas las dobles oh mi bello estanque mil mariposas blancas ardiendo salían por razón suficiente por encima del hombro de la estrella no ancho largo el surco estaba ella al final con un grillo ahora el viento de monzón que no se hace la asceta y la araña durante la mayor parte de su tiempo corona de aceite y de oro el carro tirado por las serpientes y por las piedras es mi color de ver por la vida la luna entre los cuernos en el bombay del puerto en el bombay de las moscas dios entre los cuernos tengo este peso sobre mí es una verdad en el pico de la paloma el árbol de las sagas está en la frente y allí quedará alta viva ya no temblará más de amor temblará piel de corcel junto al muérdago toma la flor se sonríe y la tira ¿para qué servía este sol? el lado del regreso es torcido y es negro recibe el contrario de haber amado el contrario de haber tejido recibe la cola del tiburón cabeza vuelta recoge los besos otro corazón más verdadero te lleva hasta donde caen los horizontes donde esperan los caballos de tierra adiós mi flor adiós mi bosque jardín todo perdido y ganado por la sombra sin perfumes sin pájaros cabeza de mi cuerpo mis ojos ya brilla el sol me gusta el libro poemas es surrealista no cabe duda estalla la segunda guerra mundial Valentín vuelve a francia pero su barco es desviado hacia londres donde se siente completamente perdida entonces llama a Roland a su ex marido cuando llega Roland al hotel donde ella se alejaba el hotel estaba incendiado pero Valentín estaba en su habitación refugiada sentada en una esquina de la cama super asustada Roland la lleva a su nueva casa con su nueva esposa con Lee Miner allí tratan de hacer vida normal sobreviviendo a la guerra y forma parte del grupo surrealista de Londres tiempo después al igual que otros surrealistas como Benjamin Peret o Claude Caume Valentín se alista como voluntaria de la resistencia francesa haciendo de chauffeur de oficiales franceses en Londres en el año 1944 es destinada a Argelia donde va a permanecer hasta la liberación cuando termina la guerra se establece en París y publica en el año 1945 Ópera de Marta Dones de las Féminas como ya hemos hablado antes lo publica en el año 51 con un nuevo prefacio de Paul Elouard y un agua fuerte de Picasso es un libro de artista en el que los poemas en francés y en inglés se combinan en la página con collage hechos por Valentín y en ellos las mujeres son protagonistas es esta también una etapa de viajes y de nuevas relaciones para ella Roland y Lee se casan en el año 1947 fecha en la que también nace el hijo de ambos Anthony dejan Londres y se trasladan a vivir al campo donde allí también reciben visitas de artistas e intelectuales Valentín va a ser un miembro más de la familia donde pasaba varios meses al año allí con el matrimonio y el resto se va a repartir entre casas de amigos familiares y en un hotel de Montparnasse en los años en los años 50 viaja a las Islas Canarias para el casamiento de su amiga Maud Westerdal viaje en el que nacen sus poemas el carrito o el verdino la historia de los huanches los primeros habitantes de las Islas Canarias la va a fascinar hasta tal punto que escribiría una inacabada mitología de las islas que se publicó parcialmente en la revista Metamorphose vamos a seguir con los poemas el coral en la mano el coral en la mano el coral en el pecho muy lejos los céspedes felices de mi país las damas de la vida las estrellas caen en el pozo oh afortunado viaje dañe el templo el pequeño caballo salvaje dejé tu vestido oh amada mía colgado bajo un árbol de mayo ahora con mi puño y mi lanza ahora con mi vida que corre por las ramas el oso bajo la clemátida del Himalaya canta la ventana es de noche la mujer salta al fuego el monasterio enjuto más allá de la franja de los bosques estudiosos que humean bajo unas alfombras azules los pies llenos de demonios ay mi pobre violeta tú a quien tanto he amado donde la charca me acecha con mis brazos bajando a este pozo de delicia unas lanzas de valle no puedo nada por ti la hoja en él grita con la lava y la civila este poema es del libro poema de 1937 oh torto la mía oh torto la mía que se posó en las cavernas de mis rojos edredones y de mimbres canta la garganta la copa la luna creciente los delfines del cielo blanco aman qué bueno era amar era de día bajo el cielo muera amor cambiado el talismán bella hundida de azul feliz y desaparecido tus sándalos se secaron en sus vocales de agua pero cómo bajo este cielo de tormentas bajas y de acetas aún aparecen esos helechos de mayo tu cuarto de coral mi suave muselina donde el sol cerrado se movía sobre el armario y tu mejilla que jamás conoció el viaje pétalo de aliá que se inclinaba como un prado del libro suertes del fulgor 1957 57 37 te vas ligero mundo bienvenido te vas ligero mundo bienvenido entre nosotras estaban las cosas pero dime dime ese barco dime ese viejo barco de lágrimas oh tú que lo sabes todo de primera mano en él diremos que es de día y día y noche y noche y día y así sea del libro dones de las féminas 1951 ven a dormir conmigo en la cama de los ancestros ven a dormir conmigo en la cama de los ancestros donde fueron elaboradas las fuerzas de tu belleza viva vuelve oh insólita ante las cortinas de tus caderas donde me quedo de rodillas ruego como ninguna rogado jamás te ruego dejarme dormir y mezclarme con los tiempos del libro dones de las féminas 1951 unas veces están solas otras con las plantas unas veces están solas otras con las plantas unas veces hablan entre sí otras para sí mismas seguras en una jungla adornada de grandes lazos con días nuevos y también con hábitos de espanto en Chandernagor donde la hoja cuelga abajo de los pájaros donde la hoja cuelga abajo de los pájaros encuentran el sitio en que cada uno dejó el sol como marca fija elona y rubia su fiesta reflejada en el agua del libro dones de las féminas 1951 en la posada de los grandes reflejos en la posada de los grandes reflejos para el tango de la venta de las gatas gardunias en lo más hondo de las noches se hielan entre las puertas las enaguas de las muchachas de la montaña solas en el descansillo las gardunias son el lujo solitario de los leñadores con las velas adelante abre la bestia bebe el vino las mulas de Aragón la gata gardunia se las comerá muy bien las comerá y se matará la mujer con la frente entre sus dedos acuérdate habló por última vez hasta donde alcance la vista los muleros llegan de tu país las gardunias y nosotras bailaremos hasta el alba en los descansillos ahora empiezan a no poder entrar la alcoba aguanta bien sopla el viento deméter si es que existe una piedra de tristeza estoy sentada en ella allí donde las cintas caen oblicuas sobre la llanura blancos velos que levedad donde la diosa de ojos hinchados mete al niño ajeno en el fuego el árbol se niega a orientarse la esmeralda mantiene su puño cerrado si es que existe una piedra de tristeza estoy sentada en ella las magias de 1972 si una leyenda llegó a fascinar a valentín penrose fue la de la condesa esherbet bazori valentín viajó a austria y a hungría para seguirle rastro en archivos bibliotecas y en castillos en ruinas el resultado fue la única novela firmada por ella la condesa sangrienta publicada en 1962 el libro que ya había anunciado george batalle en las lágrimas de eros fue un rotundo éxito que siguió fascinando en los años posteriores la poeta argentina Alejandra Pizarnik reescribió su propia versión de la historia en el año 1966 la condesa sangrienta está basada en la vida de la asesina más espeluznante de la que tenemos constancia es Herbeth Bathory una de las aristócratas húngaras con más poder en el siglo XVII los Ederlil no es una recreación de su vida sino una investigación a través de los escasos testimonios biografías y actas del juicio que se celebró contra ella la única imagen de la condesa Bathory que se conserva es la de un pintor desconocido que la retrató a los 15 años la condesa se casó con un señor de la guerra con Ferenc Nadasdi que bastante tenía con mantener a raya a los sarracenos como para reprimir las muestras de crueldad que infringía su esposa a las doncellas y que veía cuando regresaba al castillo de Cete murió temprano ese marido lo que lo dejó a la condesa sin contención alguna parece ser cuenta Valentín Penrose que para mitigar las agudas migrañas que padecían la condesa clavaba agujas a sus sirvientas hasta que en una ocasión pidió que le llevaran tres jóvenes a las que mordió hasta masticar la carne arrancada de sus cuerpos parece ser que la calmó a partir de entonces comienza una espiral terrorífica de atrocidades incomprensibles Penrose dedicaría diez años de su vida a rastrear la historia de la condesa de Bathory en su narración no hay juicio de valor alguno ni excusa ni pretexto ni valoración ética o filosófica hay tal vez un intento por comprender el misterio del mal erotismo amor exotismo naturaleza astrología son para Penrose bellas atiborradas de evidencia el diccionario general del surrealismo publicado en el año 1981 por Adam Viro y René Passeron define a Penrose como poeta cuya importancia sobrepasa con crece su notoriedad en el año 1972 con 74 años publica las magias quizá el mal logrado de sus poemarios que incluye una litografía de Miró y más versos de amor destichado volverá la noche de invierno para que yo descanse a tu lado en el año 77 saldría publicada su obra poética en edición bilingüe inglés y francés también en aquel año moriría de cáncer Lee Miller la esposa de Roland Penrose su segunda esposa Valentín lo haría por la misma causa también por cáncer por leucemia en el mismo lugar en la casa del matrimonio un año después en Inglaterra el 7 de agosto del 78 a los 80 años año en el que otro poeta Carmen Conde se convierte en la primera mujer académica de la lengua española año en el que también se aprueba nuestra constitución un 7 de agosto exactamente el día en que fallece la otra poeta que también conocemos Rosario Castellanos a partir de entonces un largo silencio Valentín Penrose no se incluye en el relato oficial del surrealismo ni su obra poética se valora por sí misma se la cita de forma indirecta y breve en alguna antología de mujeres surrealistas ha sido la francesa Georgiana M. M. Colville quien más ha hecho por recuperar su figura hasta ahora primero incluyéndola en su antología y más tarde publicando una compilación de sus textos en francés también existen trabajos doctorales dedicados a Valentín dicen que tenía un cuerpo atlético de una acróbata de un faquir indio tal vez carne firme pecho llano le gustaba llevar sandalias al final ganó peso murió de leucemia su amiga Maud Westerdal dijo que tenía cara de hidalgo y Valentín en su despedida dijo esparcid mis cenizas bajo el roble en una noche de luna llena cerca de donde están las de Lee bajo el fresno plateado vamos a leer algunos fragmentos para despedirnos por hoy de esa novela la condesa sangrienta y que parece que bueno que ha tenido relevancia también para que otros poetas republiquen esa historia vamos a ver porque apasionó tanto a Valentín un fragmento de la condesa sangrienta el ganado sacrificado sin tregua por Erstebet se componía de criaturas jóvenes y desmañadas que limpiaban mal las alacenas no terminaban los bordados y encañonaban mal las gorgueras o los volantes de las enaguas eran las más besas rubias y de piel tostada habían conservado de un antiguo tipo de raza los pómulos salientes los ojos azules pero muy rasgados y la boca grande eran fuertes y bien conformadas a veces había algunas aún más hermosas que llegaban de la región del Eger o incluso de más lejos de los confines de Enlabonia estas eran delicadas y delgadas de rasgos más finos y grandes ojos grises o verdes a las naturales de los tartras se les podía exigir cualquier trabajo de bestia de carga subir los baldes de madera el agua del riachuelo hacia el castillo encaramado en la colina limpiar el patio y los jardincillos en que crecían los rosales claveles y nardos en que una viña silvestre trepaba por las paredes llenando el aire con el perfume de sus flores de un verde amarillento repletas de polen lavar los manteles de los banquetes y la sábana junto a las lavanderas asalariadas Catalín y Varga Balintine y Varga Balintine Balintine de esas criaturas acostumbradas en sus casas a una vida más dura que la de los animales atrevidas en plena naturaleza y acobardadas en las estancias del castillo capaces de mantener a raya un lobo y que se arrastraban a los pies de la condesa para pedir gracia desaparecieron alrededor de 650 Madre mía Erceber Vatori no podía penetrar muy hondo en el dominio de la magia su demencia era de clase en exceso timorata y mezquina se anulaba ante Darbulia desenfrenada de sangre intrépida por la que corrían los poderes verdes del bosque Darbulia fue quien el mismo año de la muerte de Ferenc Nadasti inició a Erceber en los más crueles juegos le enseñó a ver morir y el sentido de ver morir la condesa movida hasta entonces por el placer de hacer sufrir y de sangrar a sus sirvientas se había escudado en la excusa de castigar alguna falta cometida por sus víctimas ahora la sangre vertida lo era solo en virtud de la sangre y la muerte dada solo en virtud de la muerte Darbulia bajaba a los sótanos escogía a las muchachas que le parecían mejor alimentadas y más resistentes con ayuda de Dorcó las llevaba en peliones por las escaleras y los pasadizos mal iluminados que conducían a los lavaderos donde ya se encontraba su señora rígida en su alta cilia esculpida mientras que Jo Leona y otras se encargaban del fuego de las ligaduras de los cuchillos y de las navajas de afeitar a las dos o tres jóvenes las dejaban completamente desnudas con el pelo suelto eran hermosas y siempre tenían menos de 18 años a veces 12 Darbulia quería que fuesen muy jóvenes pues sabía que si habían conocido el amor el buen espíritu de su sangre estaba perdido mamma mía sales en gallina la primera vez que vio morir Erzebeth sintió un poco de miedo y contempló el cadáver como quien no entiende pero esa apariencia de remordimiento fue pasajera más adelante se interesó por el tiempo que podía durar el proceso y también por la duración del placer sexual del placer brujo voluptuosamente segura de su impunidad en el fondo de los sótanos de Ceyet se entregó por completo a los juegos de las llamas de las teas y de los candelabros que con sus reflejos amenizaban las fases del demente rito felicidad en el último escalón del subconsciente batía ya el ala de la locura de no haber sido así como habría podido Erzebeth perpetrar tales cosas desde la ley tripartitum cuya promulgación en 1514 había puesto fin a la dieta salvaje nadie se había ocupado nunca de la clase campesina considerada como parte del suelo feudal lo primero que hizo matías al subir al trono fue acordarse de que esta clase existía y extender a los campesinos la libertad de religión al contrario que sus dos predecesores matías tenía un espíritu positivo no propenso a las búsquedas ocultas para él combatir el mal se encontrase donde se encontrase era una obligación moral no más sinuosas excusas y sobre todo no más taciturna autocracia que consideraba propia de una época pasada peligrosa para su propia autoridad y por la que no mostraba piedad alguna allí donde la encontraba si el proceso hubiera tenido lugar unos años antes el sebet bátori hubiera ido sola a ver al emperador rodolfo pariente político suyo su primo segismundo se había casado con maría cristina de austria hubiera ido a verlo a persburgo donde residía entonces rodeado de sus astrólogos e inmerso en sus libros de magia le habría hablado con su lenta voz habría clavado en él su grave mirada y sobre todo habría llevado consigo vuelto hacia el emperador el pergamino preparado por dar bulia el conjuro propiciatorio ello habría bastado para inclinar el espíritu de rodolfo a la indulgencia y la pena de el sebet se habría quedado en un muy llevadero arresto domiciliario por algún tiempo y la promesa de no practicar más que una brujería inofensiva pero la hora había pasado las armas negras ya no surtían efecto bueno la condenaron y fue emparedada en una de las habitaciones del castillo fue encerrada no podía ver la luz del sol ni nada le pasaban comida cada tanto por un pequeño agujerito apartada de todo contacto visual hasta que murió la condesa no pudo hacer más fechorías el libro bueno relata muchas atrocidades que no era el espacio este donde ponerla pero bueno que no se salió con la suya y fue condenada después de matar a 600 y pico qué barbaridad sí sí eran como eso como gallinas y bueno es llamativo que esa historia pues atrapase tanto a Valentín y bueno a Pizarnik también por ende y otro uno lo había hecho no había que repetir con el relato que también es una manera de denunciar esas atrocidades claro a mí me pareció muy interesante este último fragmento como decía esa clase pertenecía al señor feudal y el señor feudal hacia lo que le daba la gana no porque se le dice contesa pero cuántos cuántos habrán hecho atrocidades claro claro el marqués de Sade parece más poético también era uno de sus fechorías ¿no? pero tiene más poesía el marqués pero el marqués de Sade no hacía esas cosas lo escribía pero no hizo esas cosas era una manera de denunciar la hipocresía de la época también el marqués de Sade cuando habla de la filosofía del tocador y bueno aquí tenemos una autora surrealista francesa rodeada de todos esos grandes artistas poetas pintores que también formaban parte de su vida y de sus libros y bueno un poquito hemos visto ese retrato de Valentín bueno muy bien muy surrealista toda la poesía además no usa puntuaciones solamente punto final en el verso las pausas hay que adivinárselas claro es un clásico lenguaje surrealista es un poco difícil para leer pero luego también te metes en esa lectura y se va haciendo y vas entendiendo que algo te dice claro claro el sentido aparece metafóricamente no hay sentido se escapa del sentido todo el tiempo hay un juego ahí con las palabras la combinatoria de las palabras pero el sentido se fue luego he incluido también algunos finales ¿no? abrochan sí he incluido también un texto que publicó sobre una una exposición de Tapies y ella escribe un texto sobre la obra de Tapies y lo he incluido para que veamos cómo ella hacía la crítica su crítica a eso y y bueno en internet hay muy poco de ella porque han publicado algunos libros que he podido extraer pero en internet muy 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 poco entonces ya poesía más poesía va a poder poner ahí alguno de los poemas para que puedan leerlos y conocerlos la importancia de que internet es un vehículo para acercar a más personas el trabajo de los poetas hay que decir también poesía más poesía recibe comentarios y comunicaciones de otras personas que nos solicitan publicar sus poemas y hemos dicho que bueno que no publicamos cualquier tipo de publicación sino grandes poetas y que la publicación de grandes poetas como la de Aurora Estrada hace unos días una poeta ecuatoriana pues recibió el mensaje de uno de los familiares de la poeta desde Ecuador que nos agradecía la labor de poesía más poesía y que bueno hermanaba esa asociación que también pretende difundir la obra de esa gran poeta ecuatoriana y que bueno que estamos hermanados en esa idea de acercar la poesía y que no y que no pertenezca a los poderosos que sea de todos así que bueno gracias por considerar nuestro trabajo y que seguimos colaborando para que llegue a todos para seguir descubriendo poetas muy bien fantástico muchas gracias pues seguimos la próxima semana con otros poetas vamos a ver muy bien muchas gracias chao hasta luego hasta la semana que viene chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros ni no 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 Gracias.